Cinco de la mañana con nueve minutos y la erupción del volcán de fuego en Guatemala ha obligado a la evacuación de más de cuatro mil personas. Estas imágenes son impresionantes. Su erupción alarmó a varias comunidades guatemaltecas, cuyos habitantes viven a las faldas del imponente volcán de fuego. Se trata del quinto estallido en lo que va del año. La lava incandescente que se desbordaba por las laderas del cráter revivió todo el horror sufrido en junio pasado, cuando el volcán desapareció del mapa toda una aldea, dejando un saldo de casi 200 muertos. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, alrededor de cuatro mil personas fueron evacuadas de las provincias de La Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques. Todas fueron trasladadas por los miembros del ejército a las zonas de refugio en el Estadio Municipal de La Escuintla, donde los voluntarios de la Cruz Roja les brindan abrigo y alimentos. Aunque el Instituto Nacional de Sismología anunció que la actividad volcánica iba descendiendo, aún se han registrado varias explosiones, por lo que piden a la población mantenerse a buen recaudo.